¡Qué lindas flores! ¡Permiso! ¡Hola! ¡Estás feliz! ¡Feliz cumpleaños! Dígame, ¿le gusta la decoración? ¡Ay, está preciosa! ¡Ay, con harto empeño! La verdad es que a nosotros no nos gusta tanto desorganizar aquí la pica, pero bueno, mi señora esposa insistió. Estoy muy agradecido, Víctor, muy agradecido. Era tal como me lo imaginaba. ¡No sé, tú! ¡Está bonito, tú! Ah, bueno, Sebastián ya lo conoce. ¡Ah, sí! ¡Oh, está cosito! ¡Hola! ¡Hola! Yo traje la torta. ¡Ah, muchas gracias! Vilma, Víctor, los dueños de la pica. No, Marce, como que a mí no me convence mucho este estilo. ¡No, no! ¡Oye, Marce, te veía estupenda, regla de verdad! ¡Esto no es mi estilo! ¡No, prefiero estar tapadita nomás! ¡No, no, no! ¡Tarán! ¡Pero, Jorjito! ¡No, ya! ¿Sabéis qué? ¡Ándate! Nosotros no estamos caminando. ¡Sí, no estamos vistiendo! ¡No le cuento que no llegan! ¡Uy! ¡Here we go! ¿Quién? ¿Quién? ¿El seba? ¿Él? ¡Au! ¡Qué dices así! ¡Parece loca! Ahí está Don Emeterio. Espero que no les moleste porque es parte de nuestra familia, así que... Oiga, es un honor para mí que te presente en mi cumpleaños. Así que... Oigan, ¿cuántos metros más menos tiene este terreno? Mire, yo sé que usted tiene interés en comprar el terreno, pero nosotros no tenemos interés en venderlo. Para mantener la buena onda del cumpleaños, mejor no hablemos. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Vale, vale, sí, sí. Vale. Ya, cambiamos de tema. ¿Cómo ha sido trabajar con mi amiga Emma? Ya vengo, ya voy con Emeterio. Por favor. Bien, bien. Hola, 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 hola. Hola, chiquilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquilla? Hola. Dale. Hola. ¿Y te pusieron muleta al final? Sí, me pusieron esta cuestión, pero bueno, ni siquiera esto iba a impedir que te viniera a ver. Qué mal me cae el pelado ese. Oye, ve, como arrogante, estirado y... Ya, no venga, es con tu lecera, obito, que soy leeso. ¿Qué lecera? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Una gente cuica como ellos. ¿Por qué vienen a celebrar un cumpleaños acá? Una picada de camionero. Porque les gusta la comida chilena. ¿Por qué hacer? A ellos les gusta la comida chilena, no les gusta nada. Lo que pasa es que tienen tanta plata que no saben en qué gastarla. Entonces, para ellos es un juego esto. Venir aquí a ver... ¿Sabés qué más? Tenemos que darle gracias a Dios y a la Virgencita que nos haya caído esta platita del cielo. Porque desde que te asaltaron hemos estado bien, bien restringidos de plata todo eso. Ah, ahora resulta que la culpa es mía, claro. Oh, déjatele ese. ¿Sabés qué más? Ayúdame a llevar cuestiones para llevar un chocerito. ¿A mí querís que le sirva? No. Mira, te lo pasáis puros tomando el chupete ese ya. Ayúdame a llevar cuestiones. No, yo voy a tomar un copete de barro. No, sí, yo no. Oye, mi toco. Muchas felicidades. ¿Qué es tu cierto cosete? ¿Cómo te han curado? ¿Te estoy hablando? Ah, ves que llegaron, por negrita. ¿Llegó quién? Tu jefa. Podrías disimular un poco, ¿no crees? ¿Por qué disimula qué? ¿Por qué tengo? ¿Por qué disimular qué? Sí, sí, sí. ¡Amparo! ¿Qué tonidito? Hola, ¿vamos? ¡Ya, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué amorosa! Oye, qué buena idea celebrarlo acá. Me encanta este lugar. Lo siento, se bonita. Lo voy a abrir, ¿ah? Ábrelo un poco lejos. Señora Eva, qué bueno que viva. Qué está, linda. Uy, la echábamos de menos tanto tiempo. Muchas gracias, Senaro. Como está, gustó verla, verla bien. Gracias, igual. Hola. Ay, perdone, que lo que pasa es que mi hermana todavía no sabe lo de nosotros, pero entonces, ay, no te molestas, ¿cierto? Denise, Denise. ¿Dónde estás? Estás preciosa, gracias. ¿Qué tal? Oye, ¿qué opinas de mi papá? ¿Qué? Pero cada día más creativo. ¿Por qué? ¿Cómo celebrarse en este lugar, en la picada, en vez de en un restaurante? A mí me encanta este restaurante. Además, las empanadas son exquisitas. No, permiso. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, don Genaro? Gusto verte. También. ¿Cómo ha estado? Ah, qué linda es la vida, ¿eh? Sí. Justo el asistente de mi mujer y el propietario de este terreno al cual queremos comprar nosotros. Fantástico, locura. A ver, don Genaro, con todo respeto. Como le dije yo a su socio aquí, estamos para pasarlo bien, pero no para hablar de esto. ¿Cómo? Ah, me caes bien. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. ¿Te puedo hacer... Te quiero decir algo, discúlpame. Tú eres de trabajo. Sí, dígame. Sí, pero tú es trabajo, no es mío. Me enteré de lo que pasó en el colegio. Ah, que le mostré a los cabros chicos la cosa del cabrón. Sí, no lo vuelvas a hacer. Yo soy el papá de la mamá. ¿Te gustó el regalo? ¿Cómo está? Vayamos en la talla, creo, ¿no? Sí. Vayamos en la talla. Permiso. Ahí quiero presentarte a Noemí. Ella trabaja conmigo hace siglo. Vino porque se va a ayudar en lo que necesite. Ay, pero señora Emma, ¿para qué? No, por Noemí. Ustedes tienen que ir para allá a disfrutar de la fiesta. ¿Qué se van a encerrar acá en la cocina? Nada que ver. Señora Vilma, yo encantada la ayudo. Mira, encantada yo todavía ir. Una pura cuestión porque tengo un trauma con el tema de señora. Por favor, no me digáis señora porque como que me viene el viejazo. En serio. Bueno, las dejo sola entonces. Sí, vaya, no va a disfrutar. Oiga, señora Vilma. Te dije que no me dijera y nada, señora. En serio. Vilma. Vilma. Vilma nomás. Vilma, me encantó el lugar. Es lindo, ¿verdad? Es súper lindo. ¿En serio que sí? Permiso. Hola. Bienvenida a vos, Piqui Piqui. Un gusto tenerla por acá. Oiga, hermanito. Nosotros estamos trabajando aquí, ¿ah? Por si acaso nomás le digo. Ah, perfecto. Si yo soy experto en ayudar a mujeres bellas en apuros, ¿ah? Dígame nomás en qué la ayudo. Ay, qué coipa, tú. Tienes cual que soy yo. No entiendo qué hace la pituca acá. Ya, por negrita, ya. No se ponga así. Si es el cumpleaños, sos el marido. Pasémoslo bien, ya, pues. ¿Y a ti todavía te duele mucho? Eh, pero yo creo que, no sé, en un par de semanas ya voy a estar tiqui-tac. O sea, esto significa que el Pablo va a tener que cuidarte cada vez que tú querés salir. ¿Qué, yo? ¿Por qué? ¿Yo no lo mandé a hacer tontera este? Sí, ¿por qué paletes? Y oye, yo tengo mi enfermera particular aquí. No, 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 no es necesario. No es necesario. Permiso. Señora Emma, ¿le sirvo algo? Está muy sequito ahí, po. ¿Lo ofrezco? Gracias. ¿A qué cristo, más de vos? ¿Lo ofrezco a usted? ¿Vinito? No, 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 gracias, no tomo yo. ¿Cómo no toma? No, no. Estoy feliz con el arrollado guaso. Oiga, Vilma, usted lo preparó, oiga, pero es aquí, po. Estoy feliz, estoy feliz. Qué bueno que le haya gustado. Mi esposa cocina como los dioses, para mí es un privilegio que esté conmigo tenerla aquí a mi lado. Es, 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 es un privilegio, efectivamente. Oye, ¿usted no tiene mujer? Soy viudo. Soy viudo. No, no, perdón. No, no, está bien, está bien.